Hola amigos de Youtube hoy les traigo un vídeo muy pero muy muy bueno y que te dejará de boca abierta. Si un Youtuber gana un millón de sub en un día. Sea en 24 horas. Es increíble. El Youtube se llama Stack. Mira aquí te dejo una imagen. Un millón de subs en 24 horas. Aquí otra imagen. El no se lo cree, el cree que es una falla de Youtube, pero a la vez parece que no. Gracias a. El salseo de Frank. Que el había hecho esta polémica antes que yo y le pregunte si puedo subir el vídeo y me dijo que si. Dejaré en la descripción el vídeo de Stack, el vídeo del salseo de Frank, el canal del salseo de Frank y el canal de Stack. Adiós. Adiós.